Buen día, un saludo a mis amigos, a mis seguidores de las redes sociales y particularmente a mis lectores de cada uno de los libros que he publicado. El día de hoy voy a dedicarlo a conversar sobre cada uno de mis tres libros porque muchos de ustedes en las redes sociales, a través del email, siempre me piden información sobre todas mis publicaciones, dónde conseguirlas, en qué mercados o en qué página web. Para empezar voy a hablarles de mi primer libro, que tiene por título ¿Quién inventó la crisis? Es una historia que está encasillada dentro del concepto de autoayuda. En mi opinión lo denominaría un desahogo emocional que fue publicado en el año 2009 en Argentina y posteriormente vendimos los derechos a la editorial EQ de Alicante en España. En los actuales momentos es un libro que se encuentra distribuido en España en todas las librerías y en el caso de la red, la manera más fácil de conseguirlo es en Amazon, pero hay más de 30 tiendas virtuales donde pueden comprarlo. ¿Quién inventó la crisis? Es un libro que tiene un detalle muy importante porque ha sido fuente de inspiración para muchos de los lectores a nivel de mejorar su nivel de vida y su percepción ante cualquier crisis y cómo enfrentarla. Espero que les guste y se los recomiendo abiertamente porque es un libro corto, sencillo y que ha tenido muy buena aceptación. Ahora le toca el turno a mi segundo libro, que es el más conocido hasta el momento, que se titula El Marica. El Marica es un libro que se publicó en el año 2012, mediados del año 2012, a través de Amazon e inmediatamente se vendieron los derechos también en España. Y la mayor sorpresa para mí fue que la editorial Oveja Negra de Colombia tuvo, digamos, curiosidad por la obra, la leyó, le gustó y llegamos a un acuerdo comercial en junio del año 2014. Hoy en día El Marica es el libro récord de mi catálogo, por decirlo de alguna manera. En Venezuela fue el segundo libro más vendido del año 2014 en España, de igual manera ha tenido muy buena aceptación. Y Colombia recientemente apenas tiene seis meses con el libro en el mercado. La historia de Marica es muy controversial, ideal para cine, para televisión y de igual manera lo pueden encontrar en España en todas las librerías. Igualmente en Colombia, las librerías más prestigiosas hoy en día ofrecen este título. Espero que sea el agrado de ustedes, es una novela que cautiva, que atrae una historia muy fuerte, muy cruda en el marco de la guerra civil española. Muchas de las personas que lo han leído lo han considerado de igual manera un himno contra la homofobia. Una novela controversial que espero les guste. Y por último les voy a hablar de mi reciente creación El Ángel que no merecía morir. Es una novela que se publicó recientemente a finales del año 2014. Se ha publicado en Amazon y en Venezuela. La novela está basada en el narco, pero curiosamente rompe con todos los estereotipos y derrumba todos los clichés tradicionales de este tipo de género. Por ejemplo, en la historia no van a encontrar tráfico de drogas, ni producción, ni contrabando. Realmente es una historia que tiene un peso religioso bien importante porque se trata de la redención de un narcotraficante que en su momento de hacer justicia acaba con el cartel más importante de México. Es una novela llena de intriga, pasión y sobre todo una muestra lo que es el amor entre padre e hijos. Es una novela que en apenas cuatro meses en el mercado se ha colocado como la más vendida en Venezuela y ya se están hablando en acuerdos con editoriales en España, en México y en Colombia. De igual manera la trama es tan envolvente que da para un guión de cine y televisión, lo cual espero se pueda concretar lo antes posible porque es una novela que va a trascender fronteras en el ámbito mundial. Espero que les guste. Es una novela que realmente me llena de satisfacción porque le da un peso al valor de la familia de manera trascendental. Muchas gracias por la audiencia, muchas gracias por compartir conmigo sus ideas y criterios sobre mis obras. Espero poder seguir escribiendo para el deleite de ustedes. Muchas gracias.